...especial que está con nosotros siempre. Facundito, ¿te tenemos del otro lado? Sí, hola. Hola Facu, ¿cómo estás? Estamos al aire en vivo. Facu, ¿nos podés contar un poquito de qué se trató el temblor que acaba de suceder? Sí, el temblor, según el IMPRE, Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Nación, tuvo epicentro en Mendoza, al límite con San Luis, a 70 kilómetros al sureste de San Luis, con una magnitud de 6,2 grados, información preliminar y una profundidad de 10 kilómetros. Claro, por eso lo sentimos tan potente acá. ¿Cuánto más subieron? O sea, fue en el límite entre San Luis y Mendoza. Sí, fue ahí en el límite a lo oeste de San Luis. Sí, a las 20 y 12 dijimos. 20 y 12, sí. 20 y 12, acá se movían los micrófonos. 20 y 10. A las 20 y 10. Pero bueno, depende cómo... Claro, llegó un poquito más tarde. Facundo se movían los micrófonos acá en la radio y dijimos, tenemos que llamar al especialista. O sea, esto lo informa el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Es una noticia de último momento. 6,3 la magnitud. Es bastante fuertecito. Sí, muy fuerte. Bastante fuertecito, che. Facu, ¿podemos esperar una réplica? Y yo no sé, no soy muy seguidor del terremoto, no sé mucho, pero capaz que sí. Es la tarea para mañana. Pero es fuertecito, te digo, 6,3, ¿eh? Es muy fuerte. Fuertecito, fuertecito. Sí, sí, Facundo, menos mal que no está. Faltaba Facundito acá, porque mira cómo se movían los micrófonos. Y Oliva gritaba, ¡terremoto, temblor, temblor! No sabíamos si era el Camila con el cuadradinho o el terremoto. Bueno, gente, entonces repetimos, ¿nos repetís Facundo la magnitud y el epicentro? Sí, 6,3 grados en Magnicuna, Scalarrilla. Sí. Epicentro en Mendoza, Alímpico en San Luis, en el centro de la ciudad de San Luis y... Perfecto. Por eso lo sentimos aquí unos minutitos después, a las 20 y 12. Bueno, Facundito... 10 kilómetros. Y además de eso, ¿tenés algo del clima que acotarnos? Ya nos dijo Flavia que se vienen unos jueves y viernes inestables, con lluviecitas. ¿Algo puntual que nos quieras decir? Sí, eso, que fue viviendo estroles, chaparrones y tormentas. ¿Hay que guardar el auto, Facu? ¿Y en esta época? Yo diría que sí, porque no sé si va a caer granizo, pero va a caer granizo en pie de agua. Claro, es como que muy inestable el clima. Gracias Facundito por la información de último momento. Chao mi amor, muchas gracias. Gracias, chao.